del departamento, Luis Borsari. Luis, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, un gusto, nos estamos viendo seguido. Es verdad. Luis, bueno, arranco por acá porque quedó el tema planteado y Maldonado también fue afectado. Ayer veíamos imágenes de llamas bastante impresionantes en Solanas, en el club de golf. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo toman? Bueno, es espantoso, obviamente. Espero que ya haya terminado como según nos informan. Hace una semana también hubo un incendio que se devoró una casa, literalmente, ahí en Laguna del Diario, provocado justamente por la quema de hojas y esas cosas. O sea que hay que tener sumo cuidado y hay que recomendarle a todo el mundo que tenga cuidado porque con la seca y el viento la cosa se complica. Es verdad. Y bueno, a pesar de eso, el deseo de lluvia en plena temporada, cosa que no es habitual, Luis, pero el 14 de enero. Que venga. Que venga una lluvia. No, 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 que venga. Que venga y además acompaña a todos al recambio, a aquellos que se van, dicen, bueno, llueve. Me voy con lluvia. Siempre es menos doloroso. Y el que llega dice, bueno, mejor que llueva ahora y después puedo tomar sol. En el medio de este recambio un poquito adelantado, que cayó justo el fin de semana antes del 15, pero el recambio oficial se está dando estos días. ¿Cómo ven el movimiento y las perspectivas para la segunda quincena de enero? Bueno, las reservas que hay aseguran un piso aceptable. La temporada se va midiendo tramo a tramo y esto no es porque esta temporada sea buena o mala, sino porque así se miden todas las temporadas. Es imprevisible la cantidad de gente que puede llegar. Sabemos que tenemos un piso aceptable. Bueno, eso ya de por sí es bueno, valga la redundancia. Vamos a ver cuánto arriba de eso logramos estar. Pero la gente se va, sí, hay muchos que se van el domingo, por supuesto, y después vuelven, jueves, viernes, pero el recambio de la quincena se produce. Yo conozco un montón de gente que se está yendo mañana y pasado, 15 y 16, y otro montón de gente que llega justamente el 16. Borsari, ¿cómo ve este cruce de opiniones entre el presidente argentino Fernández y esa idea que había lanzado el presidente de la calle de que los argentinos se radiquen en Punta del Este? Sí, yo confieso, yo he escuchado y en algunos casos presencialmente las declaraciones del presidente electo. Yo entiendo que lo que ha dicho es que va a facilitar, a flexibilizar la posibilidad de que vengan extranjeros y se radiquen en nuestro país. Nunca escuché, y capaz que estoy equivocado, pero nunca escuché que dijera, voy a hacer todo lo posible para que vengan 100.000 argentinos a Uruguay. Eso... No, eso por ahora no lo escuchó nadie públicamente. Por eso, por eso, pero sin embargo salió en muchos medios de prensa, inclusive titulares de prensa, y me da la impresión de que el presidente argentino ha reaccionado en función de ese comentario que no existió. Entonces, bueno, digo, los cruces siempre existen, pero nosotros estamos obligados a tener, nosotros todos, todos los miembros del Mercosur, y diría de todas partes, pero vamos a referirnos al Mercosur, estamos obligados a tener las mejores relaciones posibles, a tener las mejores relaciones comerciales posibles, entre paréntesis, y bueno, y hay que ir por ese camino, así que son declaraciones. Ahora, si estás de acuerdo con la idea de flexibilizar determinadas condiciones, ¿qué implica eso? Porque también Alberto Fernández apuntaba al paraíso fiscal, y uno no cree que nadie quiere ir por ese camino hoy. No, 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 no. El presidente argentino quizá haya exagerado un poco la nota. Uruguay nunca fue un paraíso fiscal, jamás, y mucho menos en los últimos tiempos, y muchísimo menos el presidente electo, Luis Lacalle, apunta a que esto sea un paraíso fiscal de ninguna manera. Lo que sí entendimos, por lo menos en nuestro caso, es que va a flexibilizar, cosa más que imprescindible, la posibilidad de que la gente que venga y se quiera radicar, se radique. Flexibilizar no quiere decir que venga el que quiera y haga lo que quiera. Y lo mismo con respecto a las inversiones, que hay cosas que son absolutamente ridículas, que solo acá, que nos fuimos más allá de... Nos dijeron, hagan estos deberes y nos hicimos... Nos pasamos de roca en el cumplimiento de la normativa. No hay ninguna duda y no hay dos opiniones al respecto, y si no, los invito a que vengan y conversen con la gente de acá del lugar y verán lo que les dice. Pero reitero, de ningún modo, de ningún modo, eso quiere decir que esto se convierta en nada, ni siquiera parecido a un paraíso fiscal. Eso no está bien. Luis, hablando de opiniones, ayer estuvo la ministra Lilian Kechicham, y bueno, a propósito de los operadores turísticos, de alguna forma decía que no es favorable que siempre todas las temporadas, más allá de cómo vaya, salgan a decir que va a estar complicado, que como que sentía una especie de marketing en contra. Tú como operador turístico, que fuiste durante muchos años en Maldonado, ¿coincidís con esta opinión de Kechicham? Bueno, pero yo no creo que eso sea general. Yo sé que hay algunos que a veces vaticinan esas cosas, otros no, en mi caso... Pero no crees que sea general, Luis, te invito a escuchar literalmente lo que decía ayer Lilian para saber calibrar cuál era el tono de sus declaraciones. Yo sé lo que dijo Lilian, pero me parece que está equivocada. Vamos a darle un segundito. Sí, cómo es. Tú me decías la opinión de los operadores. Yo creo que las tengo grabadas de todos los años que soy ministra. Ni siquiera en los años donde nos fue espectacularmente bien, los operadores no decían después del 10 nos vamos a mirar las caras, no sabemos qué va a pasar. Tienen una mirada siempre un poco pesimista, que yo no comparto porque creo que no es marquetinera decirle a alguien que venga a un lugar donde no va a venir nadie. Por marketing no digamos eso. No deberían, no deberían. Pero ha sido, para sintetizarte, ha sido mejor de lo que algunos esperaban y es más o menos lo que nosotros, que habíamos trabajado mucho sobre ese tema, pensábamos que podía suceder. Luis, yo me acuerdo de vos festejando en las temporadas buenas, pero más allá de eso, vos dijiste que estás sorprendido con la llegada de argentinos. El ministerio dice, no, es lo que habíamos trabajado. No, a ver, la expectativa de los uruguayos todos era muy baja, era muy por abajo de lo que hoy tenemos. Yo íntimamente pensaba que podía suceder algo parecido y estoy de acuerdo con la ministra en esto. Pero la expectativa era muy baja y sin duda estamos por encima de ella y lo que tenemos que hacer todos es festejar. Estamos lejos de que esto sea la mejor temporada, sin ninguna duda, pero estamos muy lejos también de lo que se vaticinaba, que era realmente una temporada muy, sí, un desastre y esto está lejos de ser un desastre. Hay mucha más gente de lo pensado y se terminó el 6, 7 de enero que todo el mundo decía, bueno, se va todo el mundo y sí, se va todo el mundo y viene todo el mundo también. Eso me indica otra cosa que vos decís hace años y es que en Uruguay ya no existen las malas temporadas. No, sin duda alguna, no hay malas temporadas. Hay, el piso es buena temporada. De ahí para arriba, bueno, ahí se puede calificar. Buena, muy buena, como en la escuela. Muy bueno, sobresaliente, sobresaliente, en fin. Pero hay una cosa que es la siguiente, que ahí a veces se confunden los comentarios de algunos operadores o referentes de la actividad turística, sobre todo del sector privado. Por más buena o muy buena o lo que sea la temporada, hay un tema que es la carga, y esto lo hablamos una y mil veces, la carga impositiva, tributaria, que pesa sobre el actor privado, sobre el comerciante, el empresario. Eso tiene que ser una temporada sobresaliente para que ese comerciante, empresario, pueda ganar algún peso. Si está por abajo de sobresaliente en toda esa calificación que hicimos, o empata o pierde. Ese es el problema. Y ahí es donde, claro, es muy difícil que un empresario, un comerciante, te pueda decir, uy, la temporada es excelente, cuando en realidad la temporada fue buena o buena, muy buena, y no le quedó un peso en el bolsillo. Ese es el problema. Entonces, eso es algo que hay que rever y hay que revisar. ¿Quiénes han hecho que la temporada sea buena? ¿Los brasileños que han venido con un plus para este año? No, todos. Todos, todos, todos. Una cantidad de brasileños por encima, sin duda, de lo habitual. Argentinos, yo creo, y vamos a ver ahora que dicen al mediodía en el Ministerio del Turismo, pero por lo menos igual o quizá mayor cantidad del mismo tramo de la temporada pasada, ni que hablar el turismo interno, y bueno, y de todas partes, porque paraguayos, bueno, los vemos por todos lados, que además, entre paréntesis, son de todos los que nos visitan, son los que más gastan por persona y por día. Todos han contribuido a que esto sea, esté pasando lo que está pasando. Y todos los actores que tenemos que ver con el tema, sector público, sector público nacional, departamental y sector privado, que hay que elogiar y subrayar el comportamiento responsable absoluto del sector privado en cuanto al tema del cuidado de los precios. Todos, 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 con su grano de arena, todos hemos tenido que ver con que esto esté sucediendo. Luis, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Un gusto y a la orden. Luis Gorsal, el director de turismo de Maldonado, y esta temporada...